Como yo No podrán arrancar la costumbre que yo, que yo te dejé Cuando beses tendrás que besar como yo, como yo te enseñé Como yo, nadie puede entregarte de su amor la verdad Porque sé que no habrá quien te ame con la misma ansiedad Aunque tengas la luz de la estrella que el cielo perdió Y con ella podrás encontrar otro amor como yo Como yo Nadie puede entregarte de su amor la verdad Porque sé que no habrá quien te ame con la misma ansiedad Aunque tengas la luz de la estrella que el cielo perdió Ni con ella podrás encontrar otro amor como yo 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 Como yo